Vale, pues en teoría estamos en directo y a full hd Madre dios, oigo mi voz Oigo mi voz melodiosa y mis toses, mis carrasperas de abuelo Bueno, hola, que tal, hola y bienvenidos fans de Lleviator y estamos aquí en directo en teoría En XCOM 2, continuando donde nos dejamos Y se me escuchará bien por el simple hecho de que aquí hay un objeto fálico delante mía Bien bonito, se llama micrófono Y es grande Y me dice cosas por las noches Y puedo hacer ASMR Voy a hacer, algún día haré un directo de ASMR, lo juro En plan, a ver qué pasa Vale, tenemos una misión, ¿verdad? Ahí está, esta misión es Varias, en realidad Me dice el número de enemigos A ver, un comando Y esto te coloca sin cara Si son caras no me importan tanto Esto es un evento oculto Con 11 enemigos Y esto es un edificio que me da un científico Esto es un ingeniero, este es un científico Esto añade un proyecto avatar Y este es evento oculto Vamos a hacer el evento oculto, creo yo, ¿eh? Bueno, depende Vamos a... Perdón Ah, se ha completado un evento oscuro, si no entera ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado el día? No, en teoría, ¿no? Bueno, no sé, es que como pasa el tiempo Mientras viajas de un lado para otro, tío Pero si no tengo la gente necesaria No los... A ver Vale, tenemos a Cristian Vale, está... Está este hombre Que es... Este hombre es el poder Estamos gambos Estás tú Estás tú Son muchos tiradores Estos son cuatro tiradores ¿Quién es el más bajo de aquí? No sé si tú Tú eres un... Es que solo me queda un tirador, tío Creo que es el momento de contratar a alguien, ¿eh? Oh, ¿va a subir esto? Sí, sube por... Sube por... Ah, por esto, vale Le eché No, pero da igual Ahí estamos... Ahí estamos intentando... Llegar Lo lamento Que sí, pesado Vamos a comprar un... Bueno, claro Es que sí Bueno, es que... De qué vale comprar un señor De qué vale reclutar un señor Si tampoco... Mira, estos son gente de... Estos ya me los está dando de... De al azar Estos ya no son mis colegas No me gusta nada la idea de tener que seguir otro grupo de coordenadas Vamos a ir con los que tenemos Son casi todo tiradores Pero vamos a ir No me hemos dicho esta, ¿no? Sí, el evento oculto Vale Vas a ser tú Hay leche Pero tengo el... Pero tengo el conector craneal Momento Qué leches ¿Tengo el conector craneal o no lo tengo? Pues si no, estoy haciendo el imbécil Ay, me quedan cuatro días Es que madre del amor hermoso No, no, no Es que estoy haciendo el conector, ¿no? Vale, vale Jope Es que dura un montón Vale, no Pues da igual Entonces vamos con estos y ya está No lo hacemos ahora Qué asco Vale Cállate Que no lo... Que no tengo... Que no... Amigo No te enteras No tengo conector craneal Que no tengo No te enteras No tengo conector craneal ¿Cómo voy a usar algo que no tengo? Caballero No puedo No tengo conector craneal Cuando tenga conector craneal Conectaremos cranealmente Pero no tengo Y si no tengo No hay Un amigo se cree que cumplo 19 Cumplo 20 Hoy no O sea, en dos días Es mi cumpleaños Un equipo de la resistencia Que opera en esta zona Sorprendió a unos agentes de arte Recupera el objeto Un depósito de datos Con archivos críticos Para la operación alienígena Por desgracia Los refuerzos enemigos Invadieron el... Recupera expedientes De diseminación De terapia De refugio Madre de Dios No tenía No Da igual Nada, da igual Pensaba que tenía Pero no Llevo tres Del anterior XCOM Es muy Lore a propiedad Tendría Que estén aquí Dándolo todo Ánimo Tengo un montón de tiradores Tío Lo cual es bueno Puede ser que no ¿Cuánto tiempo me vas a dar? Dime que no tengo turnos Ocho turnos Madre que te trajo Ocho turnos Por favor Ocho turnos Pero estamos imbéciles Con una horda de tiradores Hasta allí Madre del amor hermoso Bu me van a ver Corre por el Narefu Adiós ¿Dónde estás metido? Por ahí No sé El primer turno es para ir lo más rápido que puedas No Me voy a poner lo más Lejos ¿Por qué corres tanto? Adiós No Hasta aquí Tú tienes tu gancho Si hiciera falta Te puedes subir arriba Todo va bien Cristian Mira Aquí hay chungos Pero son chungos Débiles Son chungos mal Corre, corre Voy a ello Son chungos Pero no muy chungos Eh ¿Vale tú aquí arriba? Es hora de correr Si hiciera falta No me los ha mostrado Vaya Eh Aquí me ven No es que en realidad Todo lo que sea entrar Ya me ve Es que solo hay Ahora mismo solo vemos a este hombre Me va a subir Claro es que tenemos que seguir avanzando O sea Deberíamos Esto no me ha costado turno Bueno, claro, pero Te voy a meter aquí Para que veamos lo máximo posible de gente Solo estos ¡Ay! ¡Me han visto! ¡Adiós! ¡Adiós! No me lo esperaba ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No ha ocurrido, no ha ocurrido, no ha ocurrido Ah, si no miras no ocurre No ha ocurrido ¡Madre de Dios! ¡Qué mal! ¡Qué desastre! Me ha visto uno y se ha puesto a todo el mundo muy nervioso Se los tengo que tener todos muy posicionados Antes de Antes de empezar a disparar Como tengo un montón de tiradores Los pondría a tener a todos arriba Que vayan de tejado en tejado Pero no sé hasta qué punto Es que son muy pocos turnos, tío Ni siquiera 12 ¿Dónde estoy? Vale Vale, a ver Súbete, pero Con precaución ¿Dónde no me ven? ¿En qué punto de estos no me ven? Aquí, por ejemplo No me deberían ver aquí, ¿no? Vale Tú eres... No, tú no eres... Tú eres... Coray Aquí no me deberían ver Vaya, en serio, tío Pero es que porque no me deja ver la... El área de esta gente Eh, no Porque no me deja ver En los puntos de vista de... Ay, creo que... Creo que he guardado encima de... Creo que he guardado encima de una Porque no me deja ver Encima de esta gente Es muy frustrante O sea, no me deja ver los puntos de vista de... De todos ellos Vaya, ahora sí que me han visto Bueno, da igual A ver si podemos controlar al... Ay, calla Si es que no tengo... No tengo pensadores de esos No tengo de los eléctricos Guardia eliminada Mira, le hemos quitado a guardia Una ahí Ahí se ha fallado Ah, no, le hemos dado Mira, es a cinco Pues mira, qué bien Ha estado bastante bien Ah... Sesenta y uno Mira, ¿sabes qué? Al siguiente día te rompo la... ¿No? La... El suelo este Bueno, no lo sé No sé si te he abierto... Eh, what? Pero sí What? ¿Qué está ocurriendo? Uf A ver ¿Está despejado? Soluciona, Polnareff Soluciona Oh, que hay un bicho de estos Este se cubre, tío Ah, bueno, pero de esto no se cubre Adiós Me molesta la de ácido Me molesta la de ácido Porque ha salido absurdamente mal Ah, vale, exacto, ¿no? Digo, ¿por qué ha recibido tanto daño o golpe? Ah, vale Hmm, 68 Dale Buena, Jesus Y ahora dispara el... Ah, tú no ves Hmm, bueno, ahora lo veremos Eh, 100% y 80% Venga Ah, esquivado, rozado Este muerto Y ahora este es que clonará y se hará dos Bueno, da igual No es bueno tener tantos bichos sueltos Con tan poca vida Porque son turnos gratis para ellos Solo me queda este Vamos a intentar matar a este de aquí Al menos Tiene pistola, ¿no? Sí, tiene pistola ¿Cómo no va a tener pistola? 68 Venga, muere Toma Vale, pues me quedan creo que un par de soldados de estos y... Vale, ya, ¿no? Un par de soldados de estos El robot grande Que estaba en guardia Este va a activar el escudo, ¿no? Sí Bueno No me molesta Mucho Que active su escudo ¿Qué va a hacer? ¡Oh, madre de la muerte! ¡10! ¡10 de crítico! Que no tengo sanadores Va a tirar los misiles, ¿verdad? Vaya Ah, no Uf Protegido ¿Cómo que protegido? Protegido Tenía tres De protección ¿Cómo ha podido tener tantos? ¿Va a lanzar su bomba? Sí ¿Cuántos armas me rompe? Creo que Dos Tres Madre de Dios Es que no Anda que no tiene rango Eso A ver Aquí he puesto veneno Yo como un imbécil Lo cual me va a fastidiar La vida, tío Si quiero disparar Va a ser la vida Pero bueno Vale, no he tocado veneno Ahí Podemos hacer granada Quedamos a estos dos Lo cual es maravilloso Porque quiero matar a este pavo Porque con lanzallamas No le No, no, no Granada, granada Ahí que va Les ha puesto 5 de escudo 5 de escudo Toma ya Mira, le trituramos Y le hacemos de todo Vale, guay 5 de escudo Madre de Dios Eh Jesus Sal de ahí Y desde aquí Tienes un tiro bonito 74 Esta es la nube de gas Que envenena Pero es que no sé Si puede envenenar A un códice Así que No me arriesgo Lo mato y se acabó Hola Capitán ¿Qué tal te encuentras? Tiene un Risparo gratis No estás dentro del área Así que primero Salte de ahí Niña Salte de ahí No vamos a ver Creo que no vamos a ver A este señor Pero salte de ahí Me dirijo allí Creo que no vamos a ver A nadie Ah, pues sí Fíjate tú Ah, mierda Soy tu mayor fan Me ha saludado No sé Vale Lo agradezco I guess Ya, ya sé que aguanta Uf Llega tu momento Valentino Estás listo Primero debería intentar Me la voy a jugar Me la voy a jugar bastante Mira, vamos a hacerlo así Tú te vas fuera Te quito vida Y además abro aquí Un poco el hueco Entonces Ahora Quedas tú Tú no tienes visión Bueno, entonces te voy a acercar Ya voy Me he acercado un poco más Vale Christian, ha llegado tu momento Si no matas a toda esta gente Te mueres tú O sea que En serie Y ahora Primer disparo A este que tiene 100% 100% 97% Vale, el primer disparo Lo aseguramos Que lo matamos ¿No? Vale, fuera Ahora tenemos un segundo disparo Que no va a ser a este hombre A ver que la vea Eso es un nuevo seguidor Capitán Nia Debes pilotar el EVA A ti 97 Por menos Y ahora el problema Es que tengo que matar a este pavo Con el tiro que me queda Que es de 100% Pero a no ser que A no ser que sea crítico A no ser que no sea crítico No va a ocurrir Pues creo que va a morir Vamos a tener que reiniciar No puede morir No sé quién No No sé quién eres No caigo Lo siento Lo siento No sé Dale a este Dale a este Dale a este Venga, bien Bien, bien, bien Ocho Madre de Dios No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien No, no caigo Si me lo dices a lo mejor me acuerdo Pero no tengo ni idea Me suena algo el capital Nia Pero no No tengo ni idea De veras que lo siento Recibí tu invitación de cumpleaños O vaya Entonces debe ser alguien que conozca No tengo ni idea de quién eres, amigo O amiga Es Captain Así que puede ser que sea amiga ¿Quién eres? No hay falta hacer esto Lo puedes matar tú Vamos a moverte un poco Oh Dios, lo sabía Uh, ¿qué es eso? No, 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 no Atrás, 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 atrás Que no, que no, que hay un señor Que no, que no, que no, que no Que ese señor está ¡Adiós! Que ese señor está muy en contra De lo que estamos haciendo aquí Ah, leche, es Álvaro Hola, Álvaro Esta Creo que es esta Hola, Álvaro Sí, sí, sí Capitán Nia Leche No, he guardado encima Pero qué imbécil soy Ah, no Es que Es que ahora voy a morir Es que ahora voy a morir Es que ahora voy a morir Andromedón Venga ya Vamos a cargar Esta Por ejemplo Perdón, te he mareado No sé, tío No sabía quién eras Pero no Tampoco pasa nada Me has confundido He muerto por tu culpa Dios, cómo te odio ¿Quién es ese señor? Es un señor súper grande Es muy grande El señor S Escuchas 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 Mi voz Muy cercana Algún día era un directo De ASMR Súper, súper absurdísimo Algún día Y muy sensual Esto es como hace un montón De turnos, ¿verdad? ¡Buf! Madre de Dios Nos llevamos muy bien a Polnareff Bueno, da igual Espero que valga la pena Sí, Polnareff Contigo siempre la vale Vale, da igual Podemos Podemos repetir desde aquí Eh... Ahí ¡Pah! ¡Pah! Eh... Vale Jesus Se venía aquí Y pegaba un tiro Al... Al Códice Esquivar rozado Me hace gracia cuando esquivan Eh... Vale Luego tú ¿Tú te puedes mover? Tú sí que te puedes mover Te puedo mover cerca Como total Solo vas a pegar dos tiros Al robot Porque al robot Hay que quitárselo Encima ya De hecho Ahora va a estar mejor Porque ahora va a recibir Más daño Y la... El absurdo poder De Christian Va a estar mucho mejor Perfecto Perfecto Justo lo que quería Vale Eh... No, claro Primero hace falta Hacer la granada No hay problema, jefe Ya, ya sé que no hay problema Hace falta tirarle a este El... La cobertura Fuera cobertura Y ahora Es el momento De brillar 100% de puntería Uno muerto Protegido uno Siguiente disparo 100% de puntería Otro muerto ¡No ha muerto! ¿What? ¿En serio? ¿Qué me dices? ¡Hala, qué cosa más asquerosa! ¿Pero qué dices? Pues si me salía Que moría ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Entonces se me va a quedar El otro ¡70! Que no, que no, que no, que no, que no ¡Qué liada! Tendría haber matado El otro primero ¡Ah! ¡Qué mal! Es que si no va a morir Christian Y no puedo permitir Que Christian muera Es mi mejor unidad Si la pierdo Se acaba el juego ¡Qué liada! Si ponía un 100% de acier No sé No ha pegado crítico Supongo que es por eso Porque no está a la vista el bicho Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora lo podemos hacer bien A ver, como siempre Primero por el Naref No sé mucho del juego Pero pinta difícil No pinta difícil El problema es que como la cagues La has cagado mucho O sea, la cagas un poquito La has cagado en realidad mucho Y una ligera cagada Te puede hacer perder Un montón de cosas Entonces No sé No sé Pero no es Difícil El X común Es también una maravilla Este me gusta más en realidad Este me gusta más Tiene mejores cosas Mejora Mejora bastante Lo que es el juego Aunque tiene cosas como los turnos Y tal Que es un verdadero asco Espera Esto es una piltrafa Porque Corei cuando hace esto No puede volver a No puede volver a hacer nada Bueno, pues ahora le dispararemos Primero a este Seguro A ver ¿Qué das tú? ¿Qué hago contigo? Bueno, no Es que le tienes que dar al robot No hay duda Le tienes que dar al robot Es que no le quito nada al robot Anda, mira Celia Estáis aquí los dos De couple Venga Cristia es tu momento Hazme sentir orgulloso Uno menos Es que no lo voy a matar A este sí En teoría Pero es que este Lo voy a dejar Lo voy a dejar A poca vida Y me va a reventar Como le deje un turno Me revienta Vamos, mata El crítico ¿Por qué se te ha cambiado El color De tu ¿Por qué se te ha cambiado El color De tu Ay, todavía me queda un turno Ah, pues qué guapo No Vale, me voy a poner guardia Se te ha cambiado El color De tu De tu nombre ¿Por qué? ¿Qué no me estás contando? Es muy bonito Que estéis mirando Mis directos Si eso Está bien Porque Me podéis avisar Cuando tenga que irme Me podéis avisar vosotros Cuando me tenga que ir Y así no se me pasa A ver Por el Narefu Poco a poco Vale Iré El problema es Lo que hay detrás De este Lo que hay detrás De la puerta Número 2 Que son señores Muy en contra De mis ideas Corriendo Y los señores En contra De mis ideas Me la pueden liar Vale Vamos a gastar El turno Yo creo eso El turno entero Para posicionarme No tendría que haberte movido Dos contigo Porque no tienes Y ahora entraremos Con Corei A Hacer Hacerlo duro Muévete hasta aquí Quizás Vale Ahora viene lo duro Vamos a ello Polnaref Corre Vale Ya tenemos a esta gente Tenemos Ya Tenemos Dos códices Y ese señor Ese señor Tiene cuatro Ese caballero Ay Eso tampoco tenía Uf Madre de Dios Que mal En realidad No tienen No tienen visión Ninguno Este Caballero No le damos Con el fuego Aquí No No le doy Que asco Tendría que contener En realidad Andromedón Madre del amor hermoso Que miedo Y si disparo normal 64 56 Tendría que contenerlo Uh Uh La bomba de gas Oh La bomba de gas The power Of the Bomb Of the gas Ah Me cago en la leche Jesus Que inútil eres Que no llegas La leche Jesus Que inútil Es que no ves A nadie En serio No ves Te tenía puesto Aquí arriba Pensaba que veías Gente No tendría Haberte bajado No tío Lo he hecho mal Ahí Ahí lo he hecho mal Otra vez Buah Voy a morir 76 al codice Es que puede Meterle un espadazo Pero es que Después va a pillar Y no me fío Nada de Andromedón Tampoco ves a nadie A ver Vamos poco a poco Primero Es que la pistola Tío A ver La de A ver la de Christian Vale Cuatro En teoría este se va A multiplicar Clonación Y nos manda Un clon Ahí Pues aquí La chica esta Si que podría Dispararle ¿No? Eso quería yo No Eso quería yo Que desde aquí Si que le puedes dar Dale por favor Va a haber que reiniciar Vaya Me cago en la leche La madre De Oh Solo a ese Y este de aquí ¿No lo ves? No Porque tiene eso en medio Madre de Dios Mal Muy mal No Me van a No Es que me van a matar Lo siento Si soy la vergüenza Porque esto no se debería hacer Uno tendría que asumir Sus responsabilidades Pero me cago en la leche Es que si no me matan Que mal ha ido este turno Es que se meten ahí abajo Tío Creo que he gastado otro turno En posicionarlos Abajo Para que vean Es que desde arriba No veían nadie Podéis reiros de mí Os lo permito No hace falta que habléis los dos Porque Puede hablar solo uno Cuatro turnos ¿Desde dónde? Vale Están todos A salvo Jesus recarga Vale ¿Dónde te puedo? Te puedo subir Ah No llegas hasta aquí Ah La mierda Bueno hasta aquí si No se si aquí vas a ver a nadie No todavía no No Gracias a Dios Polnareff No te muevas Tu recarga Y tu ahí estás bien En teoría Polnareff No hagas nada Tú bájate hasta aquí Y ponte en guardia Polnareff No hagas nada Tú prepárate Porque vas a entrar a lo bruto Polnareff No hagas nada Tú No Tú bájate Claro Bájate hasta aquí Quédate en la guardia Y Polnareff No hagas nada Y ahora No nos vamos a reír Tío Al menos nos lo pondríamos Por el chat O si Yo que sé Vale Ah vale Ahora se mueven De hecho se mueven Pero mira eso Madre de amor Hermoso Que miedo Es que eso da mucho miedo ¿Eh? No esperaba darle a nadie Con todos estos disparos Esto ha sido De gratis Es que está súper blindado Este Madre de Dios Se está blindadísimo Y ahora Y ahora mismo Lo tengo ¿Quién tiene Rotura de blindajes? Polnareff Tiene rotura de blindajes Creo Creo No lo sé Confiamos en The Power of Christian Vale Vamos a confiar en Es un andromedón Es un andromedón Mira que lo hizo El meteorito en la película Significa un tío Ay no he visto el japo Tengo que ver al japo Álvaro Tengo que ver al japo Mira It's high noon It's high noon Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Ese ha fallado Y este ha fallado Ah no Le ha dado ¿Qué acabo de hacer? Acabo de generar un montón de miniclones Lo cual puede ser quizá un pequeño problema Que no he tenido en cuenta Quizá Quizá este ha sido un pequeño Un pequeño pequeño problema Que no he tenido en cuenta 58 Toma Uno menos Ahora viene el disparo gordo Voy a Voy a eliminar Quiero eliminar códices A ver Que más gente tenemos Mira toma un ascenso Tenemos a Corei ¿Quién es este? Ah este es Cristian Vale Uh tenemos el Ah no no Esta es la otra Esta también tiene high noon O podemos pegar un disparo Muy bonito High noon ¿Qué es? 81 53 Ah claro High noon son solo dos No es que entonces No renta tanto Prefiero matar a este Con un 81 Tres Adiós Que mal Más Más clones No Es que he generado Un montón de clones También me ha ido muy mal Esta eh He generado Buah Hay un montón de clones Ahora Me van a reventar Es que he generado Un montón de clones Innecesarios Ahora es que no puedo hacer nada Me puedo quitar Es que Buah Es que hay un montón de clones De uno de vida Es que hay demasiados Con uno de vida Es que los de uno de vida Son lo peor Porque te gastan El tiro entero Está complicado Está complicado Sobre todo Porque podría haber hecho Algo muy bueno Que es Quemarlos Cuando estaban juntos Es que Polnareff La idea es que dispare A A los Que dispare Al Al Andromedón Este ¿Desde dónde estamos? Vale Solo están estos Vale Pues no vamos a No vamos a hacer el High Noon No de momento Polnareff Puedes hacer tu magia La idea de este hombre Que no sé si va a funcionar Yo creo que no Con lo cual este hombre Tiene bastantes posibilidades De acabar mal parado De todo esto Es quemar a estos dos Pero no sé si le está dando O no 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 le da Entonces no No tiene sentido Si les tiene un 60 No tiene un 30 Me la tengo que jugar A un 60 Vale 8 de daño Vale Ha estado bien Eso ha estado bien El High Noon Lo debería hacer Lo último En realidad 58 Prefiero Mira lo que te digo Prefiero acercarme Ya lo ves Lo he visto No sé si se pueden Envenenar Envenenar Los códices Es que yo creo que no Tiene como poco sentido ¿No? Me cago en la leche Jesus Que malo eres Madre de Dios Jesus Que malo eres Te mereces que te maten Y muy fuerte Además 82 82 76 62 Pero ¿Qué dices? 62 ¿Qué dices? Gracias Crítico 9 Se clona Me lo ha puesto Lejísimos Mi plan Mi plan Es que esto Pegue a la mayor Cantidad de gente Posible Pero claro Y esto igual De hecho debería hacerlo ya Vamos allá Hignun Uno menos Este ha fallado Da igual Y este ha dado Eso es lo que quería Esto era Esto era lo que quería Este Mi idea es no tocarle En este turno Puedo sacrificar un Ah Con el Hignun Solo ves a este Vale Entonces vamos a matar A uno de estos A este por ejemplo Tendría que darle Tiro al tiro Primero Porque el tiro es gratis Pero Si es que el tiro Este es gratis Ah no si lo tengo Ah ya Si puedo tirar Está bien Es verdad Que el poder de este Era que era Disparar No acababa su turno Creo Si estás cubierto O algo así No me acuerdo Bueno pues disparo Y ya está Aunque no le Tampoco esperaba Hacerle mucho A este hombre En este turno ¿Quién me queda? Solo me queda Korei Pero Korei va a matar Al codice Espero que no haya Nadie detrás de estos Porque Si hay alguien por aquí Voy a morir Si hay alguien por aquí Muerto Ha visto más gente Había nuevos Madre del amor Hermoso Bu Pues Korei está muerto Korei está muertísimo Ahora Madre de Dios Es que Además en el último Bu Korei está muertísimo No sé lo que va a hacer Este señor Pero Korei está muy muerto Adiós Físico Bueno Creo que hemos perdido A Korei Bu Adiós Hasta nunca Korei Adiós Adiós 11 de daño Madre de Dios ¿Qué ha sido eso? Creo que he activado El escudo para todos Uff Vale Aquí no veis a nadie Vale Al turno que viene Tengo que llegar hasta ahí Adiós Chicos Hasta luego Disfrutar De la juventud Nos vemos luego Madre del amor Hermoso Qué mal va esto No voy a reiniciar Aunque haya perdido a Korei Es que ahora tienen el escudo Madre del amor hermoso Es que ahora tiene el escudo Me voy a esconder Vale que lo tenía ya a la vista Y todo Pero me voy a esconder Vamos a poder ir aquí Eso está ahí bastante bien El gancho Meteos todos dentro Lo sabes lo que te digo No creo que vayan a tirarme granadas En el siguiente turno Así que Y si ocurre Pues se acabó Reinicio Pero De momento Es que son Es que madre de amor hermoso Este hombre es como poderosísimo Generosísimo ¿No? 10 de daño 10 de daño Me matan Hay que reiniciar Y es que además le dan a ella Marcado Me la matan Si la matan Reinicio Madre del amor hermoso Si la matan Reinicio Ah esquivar rozado Pero han dado Ah no Le han dado a Polnareff Esta vez Madre de dios Y además Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo En este turno Voy a morir No ves a nadie Desde aquí arriba Desde aquí arriba No ves a nadie No sé qué hacer No sé qué No veo solución a esto Reinicio Solo veo reiniciar Es que si no Voy a intentarlo Pero solo voy a reiniciar Cómo solucionar esto Es que ha venido Demasiada gente Tendría haber matado El pavo ese Antes de Es que Es que Es que da igual O sea No puedo hacer nada Esto me cuesta un turno Es que Me tengo que reiniciar Y que Corei no Que Corei no Mate al Códice Si hago eso Todavía Si hago eso Es que Todavía Que Corei no Que Corei no Mate al Códice Me sabe fatal Tener que hacer esto Desde iniciar Pero es que Es que si no Macho Es que el juego Es muy difícil Cuando te pones O turno El problema es ese Cuando te pone turnos Si no hubiera turnos Iría muy despacio Llevo una hora Llevo una hora Con esto He solo hecho una misión Es el problema Tío Si no hubiera turnos Tío No No es esta La partida Esta está demasiado mal La anterior Tiene que ser Antes de que Corei Le pegara el sablazo Corei lo que va a hacer Es disparar Y si queda el Códice vivo En ese turno Pues no pasa nada Es que luego van a haber tres Que el que le pone escudo Y otros dos Es que Esos tres los tengo que pillar luego Y no subir a Cristian Arriba Nada de eso Dos turnos Aquí creo que Corei No sé si Corei estaba vivo aquí O todavía o no No Corei aquí ya había muerto Madre de Dios Todo por culpa de Corei Hay que volver atrás Por culpa de Corei Que se ha tirado Como un loco A pegar un espadazo Que mal Maldito Corei Tres turnos Parece que hace un guardado Cada turno Así Ala Todo esto otra vez Madre de Dios Es que peñazo Es un peñazo esto Vale 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 No granada No Que he hecho He tirado una granada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué ha tirado la granada? Si tenía La pistola No sé Da igual Desastrosérrimo esto Muy desastroso Y lo peor es el fuego Le voy a quitar el lanzallamas Porque es una mierda Tío No lo uso nunca O sea Está bien Pero no Pistola Ahora No Primero esta Ahora ¿Por qué a ese? Pero no le había dado al otro Es que macho No le había apuntado al otro Me da igual Pero no sé Ahí No Te vas a esperar Por si generamos Alguno nuevo Polnaref ha movido No, Polnaref no ha movido Polnaref mueve Mueve ahora 62 55 47 27 Ah Pero tío Por favor No me hagas esto Un tiro así De 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 Perfecto Que me he quitado un montón de mierda Encima Tío A ver Un momento Que miro una cosa Con esto le das a todos estos Mátalo Ejecuta Luego vas tú No, tú no Bueno Tú podrías En realidad Eso estaría muy bien Pero primero vas Tú Es que la relámpago Uff Falla Venga Creo que Creo que esto ha sido mal Creo que ahí tendría que haber disparado Simplemente Sí, porque Total me ha esquivado Ha generado dos más De estos Ahí atrás Madre de Dios Qué mal Ese está muy mal Allá atrás Y ese también está muy mal Allá arriba Ya toca Ya toca tu Hainun Uno menos Ese no me importaba Ese tendría que haber dado Uno Este fuera Pero este ha generado otro Ah no Cinco Ah pues Hemos quitado un montón ¿Quién queda en realidad? Este Treinta y dos Y este treinta Este solo ve a este Pero a ti te podemos echar para atrás ¿Verdad? Hasta nunca Pues creo que no me queda ningún códice Creo que solo queda el El gordazo Y lo vamos a envenenar Vamos allá Triturado Armadura Y enveneno Y este va a perder daño por turno ¿No? Tiene una granada No Dispara Oh oh Ah No fastidies Que ahora tiene eso ¿Y yo qué hago tío? ¿Y yo qué hago ahora? Quemado con ácido Es que qué hago ahora tío Matarlo a él Pasar de los otros Y matar a Matar al gordo Es que a esos tres Los voy a tener juntos Sí o sí Ostras Ostras Que asco Que tiene una granada de ácido Hoy no hay Borderlands Házcar Hoy no hay Me tengo que ir a las cinco Yo voy a estar muy poco tiempo Con esto Madre del amor hermoso Pero que Madre de Dios Es que entonces hay que matar a este pavo Es que entonces no hay tutía Hay que matar a este señor No tengo granada No tengo bombas con nadie No tengo Nadie tiene bombas Era para quitarle Le puedo triturar una de armadura No Le voy a disparar solo a él Es que tío Si no Si no Si no Es que no se puede hacer nada Tiene Tiene Sus habilidades son demasiado poderosas Le tengo que dar con todo 34 34 No le va a dar ni de coña Ni de cerca Pasadme munición 52 Pues si no Estás no escondido Es enorme Es que me parece absurdísimo Un bicho así de grande No está ni escondido Madre de Dios No hay otra forma Tengo que matarlo Tengo que darle con todo 43 Y si no 57 Ojo Toma Ha muerto ¿No? Sí Crítico 7 Ha muerto Madre del amor hermoso Perdón ¿Perdón? ¿Perdón? Ojo ¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué está de pie? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Caparazón No le afecta ni el ácido Ni el veneno Vale Vamos a empezar Vamos a hablar también De que no hemos tocado A esta gente ¿Cuántos? Todos los cinco Me queda Solo se salvo a uno Por el Naref creo Podemos hablar un momento De esta cosa Inmune Podemos pararnos Podemos ponernos un momento A hablar de este hombre De este buen hombre De Dios Ojo Ojo cuidado O sea A ver A ver A ver Ojo cuidado Dos turnos Para esto Además Pero 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 ¿Qué está pasando? Ya sé que eres inmune Gracias a Dios Adiós Sí, sí, sí Buenísimo ¿Qué leches hago ahora, tío? Ah, claro Bueno, da igual No No me molesta Un señor que te rompe el culo Este hombre, tío Si hombre Ahora mismo te lo adquiero Te lo tengo ya adquirido Hombre Cago en la leche Supongo que está bien Suelta veneno el bicho además El veneno es el del bicho Bueno, o sea Lo voy a matar Por eso no sé si me interesa Pillar al otro Tú tienes que salir de ahí También Tienes que salir de ahí todos Bueno, mataré con tu turno gratis Chico, yo que sé Pero es por ser Pero es que la armadura se ha levantado Se ha matado al tío Y la armadura se ha levantado Con toda tranquilidad del mundo Madre del amor hermoso Tú no hagas nada A ver si puedo hacer un high noon Y tú igual ¿Tú estás dentro del área? No, no, no Bueno No le voy a dar un uso mejor ¿No te afecta el fuego? Muy bien Me alegro Este no afecta ningún elemento Creo en general Eso quería Uno menos Me queda aquel 77 No lo mato, pero 67 2 Ahora se va a dividir Y en teoría este hombre Tendría que matar a los dos Si no se pone muy lejos Ahí Le ves Es que no sé si le ves No, no le ves Pues pedazo de asco Pedazo de asco Porque ahora Como le va a disparar Y como le dispare Lo mata ¿Quién te ha flanqueado? Bueno, sí El de atrás Te vas a disparar a ella Gracias Te lo agradecería Bueno, no Disparale a quien te dé la gana No sé Ah, no, 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 no ¿Qué tengo que reiniciar? ¿Qué tengo que reiniciar, tío? Que no voy a perder a Christian Madre de amor Hermoso Qué asco de misión Es que ese enemigo es durísimo Es que ocho turnos Es que por favor Ocho turnos Ocho turnos para hacer esto Me das infinitos Y te lo hago perfectamente Pero es que ocho turnos Por favor Por favor Qué bendito asco Al final voy a tardar La hora entera En hacer una misión Literalmente Llevo una misión Madre de amor Hermoso Ahí sigue El tonto ese Bueno, mirad Por el lado positivo Ahora no voy a perder La tirada Hasta ahí no quiero llegar Hasta aquí sí Está a meter un corte Y fuck it Estamos regular Hoy Hoy es duro Hoy es un Hoy es un día duro Ahí ¿Tú crees que es una buena idea Meterlo ahí? Bueno Pues el Narefu Haz lo que tú sabes Espero que valga la pena No me importa Tener este tiro de reacción Ha fallado Gracias Ah Claro es que tú tienes que Recargar tu arma No lo he pensado Tendría que darle a este En realidad 81 Venga Mi idea es generar Un montón de miniclones Y ahora hacer un Ratatatatá Y matar a un montón De gente a la vez Pero es que Eso puede no salir Claro Es que eso puede no salir Para empezar Te tienes que mover Te tienes que mover Si no esto revienta Ahora tienes tu tiro gratis Que va a ser a En realidad da igual Así que a este Vamos a matarlo ya Tres Bueno da igual Da igual porque Ati es el High Ah no Que tú no tenías El High Noon Adiós Que mal Pensaba que sí Pensaba que tú tenías El High Noon Pues no Este es Christian Que hace su High Noon Uno menos A este le ha dado Le ha dado Le ha dado Todos fuera Hemos matado A todos los coices Menos al que estaba aquí Que no le podemos dar No en este turno al menos Te voy a poner aquí Y no sé si recargar O ponerme en guardia Con pistola Me voy a recargar Ah me voy a recargar gratis Es un guardia con pistola Ahora El avión se va a mover En teoría Supongo que se moverá Antes de disparar Si me vuelvo a tirar La bomba eléctrica Me cago en la leche Bien Gracias Te lo agradezco La verdad Le has dado a este Al 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 tanque Más dos Ah y se cura Claro La propia armadura Lo sé Lo tengo ya Tranquilo amigo Cora y llega Cora y llega Si hago esto Ahora van a ver A los de aquí Que es lo malo Que Que había que verles Pero yo que sé tío Es que si no Si no que haces Creo que ahora iba a volver a morir Si hubiera traído un especialista Esto hubiera sido más fácil Muchísimo Vale Mi idea es matar a este No te voy a mentir Porque con el fuego De nuevo creo que no hago nada No El fuego no hace nada tío Lo voy a cambiar ya Es que ¿De qué crees? Tres Venga ya Venga ya Tres ¿Cómo se va a clonar? Si no queda Ha generado dos de una No simplemente se ha desaparecido Bien Me gusta ¿Quién ves? 60 Mátalo Mátalo por favor Pero por favor Es que Pero por favor Por favor Me ha tocado reiniciar otra vez Este Este turno Solo este Por favor 61 Es que por favor Y esquiva Rosado Claro 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 Que si Claro Perfecto Perfecto Gracias Es que no me lo creo Tío Este tendría que estar muerto Este tendría que estar muerto Es que macho La bomba Claro Hombre Ya Ninguno de estos puede disparar Es que macho Ahora este Este va a disparar Y este va a ponerle escudo Es que Madre de Dios De verdad Bendito asco Le pega un espadazo Claro Ese tío tendría que estar muerto Que suerte que han fallado Solo se salga Solo por eso Ah queda Claro Queda este Verás Escudo Con Con Coril Lo voy a matar No A este Es que no le hago nada Incluso con el corte Es que tiene un montón de escudo Un montón de Y fallo Y fallo Que no Que no Que no O sea Vale Dos Una hora y veinte llevo Para una misión Pero esta misión la termino O sea No me fastidies Me cago en la leche Madre del amor hermoso Que desastre Hay que terminar esta run ya Esta run está en la mierda Estamos en la mierdísima Estamos muy mal Que se dice Esta misión Madre de Dios Esta misión Ha sido Vomitiva Vomitiva Te digo Es que ya me dirás Es que no lo mata Es que ya me dirás Vale Vale Bueno Que ha hecho Escudo eliminado Ah Se lo he eliminado A todos Ahora Parece que si Bueno No No sé No parece En realidad Es que te voy a matar A este Para que los demás Les fastidie El escudo Porque no me hice El porcentaje El porcentaje ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me puede explicar Alguien lo que acaba de pasar? ¿Me puede explicar Alguien lo que acaba de pasar? Es que no lo voy a matar Es que les ha puesto escudo A todos Es que no voy a matar A nadie Es que no voy a matar A nadie Es que se ha protegido Cinco Cinco Es que Pero 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 Vamos a ver Pero vamos a ver Es que por favor Es que por Es que por favor No 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 sé No lo concibo ¿Cómo hago esto? De verdad Que no No tengo ni No sé cómo No sé cómo hacerlo Es que les Tiene Es que les da Cinco de vida Cinco de De escudo Y se queda súper atrás Madre del amor hermoso Lo que hay que hacer En este turno Es matar a este pavo ¿Está despejado? Por aquí hay tropas de advent No 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 Mata No Bueno Es que igualmente iban a vernos Igualmente iban a venir Pero te voy a matar O sea Adiós Esquivar rozado Pero por favor Pero tú estás viendo Lo acabas de ver Pero en serio lo acabas de ver Esquivar rozado A bocajarro Con una ametralladora pesada Esquivar ¿Qué has esquivado? ¿Qué vas a esquivar? ¿Qué vas a esquivar? Todas las balas uno a uno Te han rozado la piel Esa bocajarro Pero por favor Es que por favor Es que por Es que por favor Por favor Es que me lo puedes Puedes ver lo que acaba de ocurrir ¿Puedes decirme lo que acaba de ocurrir? Y decirme que es normal Es que por el amor de Dios Esquivar rozado Pero Por favor Esquivar rozado Pero estamos tontos Es que No Esquivar rozado Vale Vale O sea En serio es cosa de la probabilidad En serio Esto siempre que hagas Y va a ocurrir Esquivar rozado ahí En serio De verdad Me tengo que poner en otra casilla Para que no cambie la probabilidad ¿De verdad me estás diciendo esto? Me estás diciendo que el juego No tira un dado cada vez Sino que tira un dado por personaje Por enemigo Y lo tira y ya está Y se acabó Y es que llevo una hora y media Con este nivel Es que por favor Pero es que tú te crees Tú te crees Este asco Esquivar rozado Esquivar rozado ¿Qué? Esquivar rozado ¿Qué? Esquivar rozado Nada Hombre Deja de mentirme Esquivar rozado Esquivar rozado Es que no Es que me cago en la leche Me va a trola Voy a probar así Es que además falla Porque 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 no Tengo que acertarle No puedo no acertarle No puedo No puede No puede generar otro No puedo generar otro enemigo No puedo tener un tío por ahí Porque Porque el juego no quiere que lo mate Porque el juego no quiere que mate a este tío ¿Por qué no puedo ¿Por qué no ¿Por qué no puedo matarlo? ¿Qué es lo complicado de matarlo? ¿Por qué? Te juro que es que no lo entiendo Ahora sí, ¿no? Por favor ¿Qué me está...? ¿Pero por qué está pasando esto? No lo entiendo ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los esquiva todo? ¿Por qué esquiva rozado un tiro al 99%? ¿Por qué esquiva rozado un tiro? ¿Qué hace el juego? ¿Por qué? Es que entonces el juego me está mintiendo Es que no le voy a dar De igual con qué tire No le voy a dar ¿No? ¿Por qué el juego detecta que tiene que esquivar? ¿Por qué tiene que esquivar? Es que no lo entiendo ¿Qué hace que este tío tenga que esquivar esta mala sí o sí? ¿Por qué? Porque hay enemigos detrás Y le gusta el juego 100% Por favor Gracias Gracias Que he necesitado un 100% para matar a este pavo Un 100% He necesitado un 100% He necesitado un 100% para matar a este pavo Es que por el amor de Dios Es que deja de contarme mierdas He necesitado un 100% para matar a ese pavo Si el 100% no lo mataba O como va el rollo Es que no lo entiendo Y tengo que hacer esto Para desactivar el El trasto Es que va rozado Ni un meme Madre de Dios Es que por favor Pero tú has visto Es que va rozado A todo lo que hacía No, claro Estos no le van a dar Ni por Ni por saber morir Madre del amor hermoso Anda Le has dado ¿Qué está pasando? ¿Has matado a uno? No me lo creo Yo no me lo creo Madre del amor hermoso Uff, que nervioso me he puesto Cuatro y media Me tengo que ir ya Joder Este ahora va a poner Va a ponerles el escudo a todos No entiendo lo de marcar Para que vale Le cuesta una acción Pero no Se ha quemado Que tonto es Bueno tío Al menos ahora solo hay dos enemigos O sea Debería poder hacer esto No sé Yo creo que puedo Creo que soy capaz Cuarenta y siete ¿Qué me estás comentando? Voy a hacerlo en serio No lo va a matar De hecho No De hecho Voy a intentar Lo voy a intentar así Vale Así guay Ya, ya lo sé Realmente lo de quitar el blindaje A los enemigos Es muy O sea Es como obligatorio ¿No? No, esta no Este Primero a ti Tendría que matarte Falla Claro que fallas Ya, ya sabía yo que fallabas Sabía yo que era mucho pedir Que le, que le, que le dieras a alguien Te voy a cambiar Voy a cambiar al cohete Eso es como una mierda El lanzallamas Tío No lo uso Obviamente No le vas a dar Obviamente No le, no le ibas a dar Porque tú O sea, eres bueno con los explosivos Pero lo que es disparando No le das No le das a nadie A nadie Contigo me he equivocado Bueno, no te quería ir Te quería en otro sitio Me he equivocado contigo Lo cual es maravilloso 47 No le vas a dar ni de coña Anda, mira Le has dado Lástima que me dé igual Porque da igual No, no No puedo matarlo En este turno Tienes el Hainun Te puedo acercar Paso Mátalo 50 Por favor Por favor Mátalo Gracias Gracias Además con crítico Queda este hombre Pero ¿Qué pasa? Ah, vale Que ha dejado algo Que ha dejado caer un objeto Vale Oh, Dios mío Me da igual A estas alturas Dale lo que quieras Está ardiendo todo Siento que me he quedado como muy atrás En realidad En cuanto a fuerza de unidades Y tal Creo que estoy muy atrás 40 No le va a dar Gracias Ahora quedan enemigos Queda otro gordo de esos ¿Me puedes decir Cómo te libras Cómo te libras De un monstruo de esos? Cómo te libras De un gordo de esos? No se puede Es un monstruo Porque tiene dos vidas Es que tiene Madre del amor hermoso Uff Y ahora a Cristian Le quedan como 10 años de curación A Coreito mismo A Polnare Le quedarán días Y hubiéramos avanzado En la misión Si hubiera podido Pillar el pincho este Pero es que no he pillado El pincho No he pillado El pincho Madre de Dios Qué estresante El juego Esquivar rozado Se amará así el episodio Esquivar rozado Qué malo eres Jesus Madre de Dios Es que ocho turnos Madre Por favor Además esos Sin Sofía y Sin Igor Que eran los técnicos Si hubiera tenido Los técnicos Podría haber Controla al robot Podría haber Podría haber Hecho muchas cosas Molaría que Al gordo ese Le pudieras controlar Ahora haremos Su autopsia O sea es que Cuando muere Está vivo Cuando muere Le queda otra vida Sin escudos Y sin defensa Pero ahora sí está vivo Y suelta veneno Por ahí Por donde va Hola Ahora se buguea Y tengo que repetir La misión entera De cero Hola Hola No me lo creo No me lo creo Que está pasando Que ocurre Porque oigo cosas What? Ha craseado ¿Verdad? Ahora Madre de amor Hermoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha costado? Bueno El más grave 19 días En fin No teme a tu turno Lluvia Es que acierta Segura el objetivo Pero usa mucha munición Acierta Segura el objetivo Me gusta Vale Uf Madre de amor Hermoso Andromedón Madre ingeniero Bueno Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Dónde envío A la pava esta? Si es que Es que A la misma Me da igual Por un momento Taiga Me dio esperanzas Con su historia De la muerte De los ancianos No, no hay falta Tenerla a ningún lado Sé que tendríamos Un poco de suerte Debía haber salido Oh, Dios Un soldado No sé, tío Quiere a Quiere a Vamos a tener A lo de la radio Y vamos a Vamos a Vamos a dormir Miro un poco Porque No, no Tenemos que hacer Un nuevo contacto Vas a hacer Un nuevo contacto Donde haga falta Nuevo objetivo añadido Ah Ay, mierda He pasado La Comandante Parece que tenemos Una gran tarea Por delante No sé Vale Es que Me da igual Esto De esto Da igual No No hay proyectos Ah, que no hay No, claro Que no hay nuevos proyectos Son los tres Que hemos hecho No hay proyectos Vale Vamos a ver ¿Qué dices? ¿Qué forja? ¿Qué dices? Es que Yo quiero ir al Yo quiero ir al Al chungo, tío Pero es que El chungo no llego Es que el chungo Es establecer Dos contactos El chungo Es establecer Dos contactos Vamos a establecerlos Nada Ahora pillo Ahora pillo Otro ingeniero Da igual Oh No puedo enviar Gente ahora Pero los tengo Todos mal Necesito pasar Unos días Que se curen Laboratorio Sai Eso de O sea Eso es para hacer Guerreros Sai Pero No sé cómo irá En este juego Que lo metes Y pasa un tiempo Y tiene que tener O tener el don O no tenerlo ¿No? Como el otro Se puede enviar Cualquier recluta Para ser que Me enviarte En Guerreros Sai Vale ¿Cómo envío Un recluta? ¿Cómo envío ¿Cómo envío Un recluta? Ah mira La verdad es ahí ¿What? ¿Pero cómo envío Un recluta? ¿Pero quiero enviar Un recluta? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo creo? A ver Por ejemplo ¿Cuál era? Era Era Este ¿Cómo te hago Guerreros Sai? ¿Cómo te hago Un guerreros Sai? ¿Cómo lo hago? Cámara de sombras ¿No? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? La gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen que tener Como mínimo? Espera ¿Tengo que comprar Algo aquí? ¿Tengo que comprar Para que sean Sai? No Leche? Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo ¿Eh? De verdad que no No tengo ni idea No tengo ni idea de Joder Pues nada La mierda La cámara Yo que sé Escava No sé Pues no hay No sé ¿Vale? No hay tu tía ¿Ok? No hay Sai Los resultados Probablemente sean Cruciales Para nuestros esfuerzos Comandante Por si el mutón Típico No fuese ya Lo bastante agresivo Esta bestia Tal y como Shen especuló Parece que Esta criatura Está limitada A los confines De su imponente Traje ambiental Por desgracia Para nuestras tropas Vale O sea que por dentro Hay un bicho muy pequeñito Pero que el traje Es como chunguísimo No me interesa Sí, sí Voy ahora mismo Bueno, claro No puedo Bueno, sí, sí que puedo Pues puedo meter En la zona de Comunicaciones Puedo meter a esta tía Puedo meter Cuatro contactos más O sea que Adelante Contacto 120 datos No tengo datos Pues mira, perfecto Ahora que no tengo datos Me voy a descansar Como datos me daban aquí Me voy a descansar A mi cuartel general ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! Como descansando En teoría me dan datos Me voy a dormir Y ya me darán datos ¡Hala! A dormir Mira, tenemos el conector Vale, bien Inconsumen de suministros Andromedon Hay un andromedon Aquí metido ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago? Si empieza la misión Es que me tengo que ir Necesitamos que uno De los soldados Se equipe Con el conector craneal Y lo use sobre el terreno Si queremos Progresar en nuestro Objetivo actual Me voy a llegar de tarde Fuck it No Basura Mira, tú te puedes quedar La arma tituladora Te la permito No es tan mala No es tan mala Vale 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 No tengo Vale, sí Vale Cristian está herido Ok Haced lo que vosotros sabéis Está bien Vale Vale Voy a llegar tarde A mi cita Pero Lo siento Creo que he terminado Esta misión Skyranger Desplegado En posición Para el despliegue Papapapapam Parabam Parabam Parabarabam No, no, no Muy mal Voy a llegar tarde A una que da con mis amigos Pero Quiero jugar Y la de esta La voy a hacer rápido Partimos de una premisa Que es Que hay un bicho De los gordos Lo cual está muy mal Dice Que el pelotón O sea Intenta destruir Triturar El blindaje enemigo Con granadas Antes de que El pelotón Se enfrente a ellos O sea Que los granadas Polnareff y Sofía Has acabado Hace 10 minutos De misión Que te ha dudado Hora y media casi Nada, pero Esta Esta no ponía Que era muy difícil Esta debería ser Más rápida Esta no ponía Muy difícil Que te calles Que te calles Que todo va a salir bien Hombre No hay nadie Este hombre Tiene tres granadas Y esta tiene la La trituradora Es hora de correr No es por aquí Te imaginas que no Así que es No O no Es para Es para acá ¿Dónde es? No me han puesto Bien la El La dirección Ahí no hay nadie Porque ahí Porque ahí dice Que me ven ¿Quién me ve aquí? ¿What? ¿Quién? Ah, por romper una puerta Es verdad Que lo decía Es verdad Que si rompías una puerta Ya se iba la Madre de Dios Que asco Me Da igual Que vengan Así Así sabe de donde vienen Porque ahora mismo Porque ahora mismo No tengo ni idea Oye Vale, por allá Joder, que asco Por allí Hay uno Eso es el robot Gordo ¿Ves? Pero por ejemplo Esta misión No tiene No tiene Límite de tiempo Puedo esplayarme Lo que me dé la gana Y eso es muy maravilloso Allí voy Por nada Tú tienes que ser Primera línea Amigo Tira otra de estas Yo que sé A ver si los A ver si los vemos Joder, no están No están ¿Oís eso? Están allí Pero no ¿Ahora? What the fuck Creo que están allí En plan de allí ¿Eh? Ahora Vale Mutón Sectoide Esto ya son como Los mierdas Un mutón Y un sectoide Son como Lo más débil Que hay Un sectoide ¿Sabes? Es súper débil 8 de daño Es que Muerto Un sectoide Ya no es nada 50 50 50 Ah Ah Vamos a hacer lo de la lluvia de balas 100% Pero me gasta Como toda la munición ¿No? Toda la munición Ah, ejecutado Ah, bien Bien, bien, bien Bien Nada Da igual Ya recargarás Pues que bien En realidad Es muy buena Me siguen dando miedo Un montón Los El gordo Cuando aparezca Porque aparece Porque aparecerá Que es lo malo Están aquí Ah, están ahí Pasando esta mini autopista A la orden Ven y verás Hasta aquí Hasta aquí Y recarga Hasta aquí Y recarga Esto está Está muy bien Si es los primeros enemigos Porque total Llegas y recargas Estoy preparado Entendido En movimiento No Ahí Ven y verás Ahí están Oh, vaya Pues no tendría Haberlo matado Quizás Seis Ostras Espero no matarlo Curiosamente Ahora espero no Ah, son tres Bueno, pues nada A lo mejor sí que quiero matar A lo mejor sí que me interesa matarlos Lo sé Que lo sé Cansino Que voy a llegar Con el conector craneal Amigo Pero que no Que son mucha gente Que no pasa nada Así Por favor 70 ¿Qué dices? Como que 70 Estamos tontos 7 Vale Que voy a llegar Tranquilo Se supone Cuanto más débil Más facilidad Para el conector O sea Podríamos intentar ir a este Es para 270 Qué asco Entonces tenía que ir A que más vía tuviera 30% Qué basura Bueno, tampoco te creas que así Mejora Me, quédate ahí Allá voy Ah Ahora no ves a nadie Qué mal Todo cubierto Vale Uno menos Una pregunta Todo random Venga ¿Qué han estos dos? Mi idea es matarte A ti Ojo, gracias ¿Tienes algún sueño en la vida? En plan algo que sea super difícil Que se cumpla Que si tiene realidad No sé Tener mil suscriptores Estaría bastante bien 70% Espero que no falles Por el amor de Dios Vamos Toma ya Eh ¿Qué pasa? Antes de ser pequeño Después de ser grande Venga Vamos a por el pequeño ¿Lo consigo? ¿Loco? No Qué poco Eh, no sé Yo vivo la vida Día al día No lo he matado Así que lo he matado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah ¿Quién eres? Creo que estamos viendo Algo totalmente nuevo Una especie alienígena Que hasta ahora Ha evitado ser capturada U observada Por fuerzas de la resistencia Recomiendo proceder Con cautela Con mucha cautela Sí Eh, voy a intentar matar A este pavo ¿Cómo te quedas? 36 No sé si va a ocurrir Ah, mierda Leche Oh Dios ¿Qué es eso de ahí? Al avatar ¿Es el avatar? Vale, el avatar es un humano Pero con Mira, es un anciano Metido en un humano Vale Más cinco ¿Qué se cura? Vale Ese es el proyecto avatar ¿No? Vale A la bomba A todos, ¿no? Bueno Ya este hombre disparará Bueno, hombre Mujer Lo que sea Está Control mental Me cago en la leche ¡Ajá! En tu boca En tu boca Pringao Tiene un anciano Ahí detrás Avatar Hay que matar al avatar Lo cual es un verdadero problema Porque está aquí arriba No le doy Sí que le doy Venga Esto es entre tú y yo ¡Jo! Ha funcionado Ha roto el La cobertura y todo No esperaba que funcionara La verdad ¿What? ¡Mierda! No esperaba eso Vale A ver si te vuelves A teletransportar Guapo 4 solo Es que va rozado Es que Madre de Dios Ahora se va a ir Sí, a ver si se va a sitios Donde puedo darle Tío Espera 2% Madre de Dios Venga Vuelve a viajar Ve moviéndote Venga Quiero que te seguiré Dando 60 Ahora no le ve nadie Al avatar ¿Eh? Claro que sí Ah bueno Tío Recarga gratis 88 Vamos a intentarlo distinto De hecho Podría 65 55 Podemos matar a este pavo ya Vamos Mierda Tendría hecho también Primero el tiro de El tiro de relámpago Es que nunca lo hago 3 Esquiva rozado Esquiva rozado Qué mal Una soledad Con esto Muere Vamos a tirar una bomba O algo aquí A esta gente ¿No? No llegas Ahora Ahí Ahí Eh 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 Le pixel Adiós Has muerto ¿Verdad? No Le queda uno de vida Qué cochinada Le queda uno No me queda nadie No me queda nadie Se ha curado 5 Qué mal Qué mal Dos por el ardiendo Qué mal Ahora me intentará Controlar la mente O algo Por ahí arriba Hay un robot grande Este se trae la puerta Qué mal Jaja Fallaste Recibimos fuego Recibimos fuego Dios 13 13 13 de un golpe Madre de Dios Sí, sí Alguien va a ir a estabilizarte Ahora Guapa Pero primero Polnareff Tiene trabajo que hacer Lo he desbloqueado Un Dios caído Por matar al Avatar Supongo Bum Adiós Avatar Y adiós al otro Dios bendito Vamos con Sofía Vamos a estabilizarla Llegas Una estabilización con Gremlin Vale Tenemos un Dormido No pasa nada Está Está estable Está inconsciente Pero está estable Vamos a curarle Por si alguien le quisiera pegar Y ya está Ahora subiremos Y desde arriba Matamos a los que vengan Pero bueno Hemos matado al Avatar Ya sabemos lo que es el proyecto Al menos Que es que los Ancianos quieren meterse En humanos Para Mantenerse vivos Eso es Ya voy Cargado y listo Uff Afirmativo En camino Ya podemos seguir Desde luego Espero no ver a nadie Oh Dios Oh Dios Me la comí Me comí la torreta de lleno Que es eso Una cara Vale Le puedo dar Bueno Que más da Mi idea es controlarla En la siguiente En el siguiente turno Me podría haber movido En realidad Y así no me disparaba Ahora me va a pegar Bueno Eso es el gordo Ese es el gordazo Ese es el gordazo Vale De un huevo Controlarlo Tío Es que va rompiendo Todo por donde va Nada 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 Todo va bien Tan solo hay que romper La coraza de ese pavo A ver Nada Solo se puede contar La torreta Vamos a pillarla 50 Venga por favor No ha llegado ¿Verdad? No ha llegado Que mentira Voy a cargar Voy a cargar Eso Hay un 49 Tío No me cuentes historias Que por un 850 Yo necesito esa torreta Sin esa torreta No me paso la partida Necesito las torretas Necesito I need This One Torreta Esa Tiene que ser mía Que es muy poderosa Tiene 3 de 3 de escudo A ver Ahora Desactivando seguridad Ánimo Casi le podemos dar a ese Si ahora Si ahora Es igual Se queda Casi al punto Es que no No realiza el tiro Cada vez Ah no Ahora si que pasa Es mía Mi torreta Mi torreta Que dispara Vaya Hemos visto más gente Bueno Era algo que podía ocurrir Cuando controlas una torreta Hay un montón de gente Ahora Ese es el oficial Lancero pesado Va a poner en guardia Tu no pon la red Tú tienes que Tú tienes que tirar un pepino Tú tienes que tirar un pepino Oh oh Impacto de 100% Ah en serio Solo a él Es que solo a él Bueno pero le reventamos la cobertura La Toma esa Le haré un montón de daño de Eso Le trituró una armadura Que era lo que quería Ajá Oficial de élite Lancero pesado Lancero pesado Soldado de élite Ah El portador de escudos Es el que más atrás está Creo que van a matar a este tío Bien Y ya tiene otro disparo ¿No? Vale Eso es lo que quería Ha ido bien Podría haber matado Creo que un soldado O algo De hecho tendría haberlo intentado Esto es un Hagnún Pero bastante Cudrón en realidad Ah no me queda nadie más Jope que mal Es que no sé Vamos a intentar matar a este hombre Falla Oh Le hemos dado Pero no me ha matado No le he roto el Ya Ojalá explotará el coche Pero no explota al principio En mi turno Ojalá disparan a esta Todos Pero tampoco va a ocurrir Vamos Vamos Jesus Toma Hasta nunca Se ha quedado parado Se ha quedado muñeco La armadura Ahora me daría Poder controlarla No me importa Si, si Pegadle lo que queráis Inconsciente Mi torreta Me lo han dejado inconsciente Bueno Básicamente Esto te me da un turno gratis Y ya está Este ha subido Al momento ¿Le ha dado a todos O solo a estos? Solo a estos Ah Fallaste Vale Tenemos esto Y hay toda esta gente Aquí Chungando Que se mueve Calla Hombre Pues suerte no llega A tocarme siquiera Pero madre de Dios Que miedo Boom Mátalo Pues yo te explota Ni nada Simplemente Ya está 27 Demasiado poco Lancero pesado Toma Creo que no lo he matado Bueno No Pero está cerquísima He dejado quemando Ah Te tienes que acercar Ah Qué mal Bueno A lo mejor Se puede hacer un tío Del 100% Sí Puedo A este Del 60 O un 100% Yo le metí un 100% Es que el 100% Es que solo voy a quitar eso Me arriesgo Me arriesgo Bueno Lo hemos intentado Me gustaría matar El generador de escudo Pero no creo No voy a poder 67 Madre de Dios Qué mal 50 ¿Con esto qué hago? ¿Con esto a todos? A todos menos a uno Me da igual Métele Yo que sé It's high noon Me ha sido worth Aunque sea Por poco que sea Ha sido worth Luego tú te podrías Venir por aquí Y también disparar Ah no Esa nada viejo Qué mal Ese muere por el fuego Esto En teoría Ya está activo Pero le van a matar Vamos Mierda Envenenate Vale Quemadura de ácido Me han dado Me han dado Nada Estás bien Jesus No te quejes Reacción Mierda Voy a llegar tardísimo ¿Quién le da? Ah vale A polnare Oh oh Este Este es el chungo Oh oh A Jesus Oh Se murió Adiós ¿Tienes hijos? ¿Desde cuándo? Bueno No vamos a reiniciar Cuando es un muerto No Cuando es un muerto Sería más injusto Oh oh Ha fallado No Bueno Ha fallado también Me ha pegado un físico En serio Qué chungada ¿No? Hemos fallado los dos ¿Qué es esto? Mira craneal Ah vale Esto lo mataría ¿No? Toma Esto recibiría daño En 24% Es muy poco De hecho Seguramente Falle No puedo cancelarlo No Creo que no puedo cancelarlo Ah Recibo daño Me quita esto un montón Creo Me quitaba 6 o así Este muere Pero me voy a quitar como 6 3 Bueno Bueno No es tanto No puedo hacer la lluvia Ah Munición insuficiente Claro Y tengo que estar a tope Este siempre falla Tío No Este tiene que curar No tengo la torreta No La torreta sigue Sigue chunga ¿Qué mata a este pavo? Vale Crítico Crítico 1 O sea Después de quitarle el escudo Y tal Le ha hecho crítico Y le ha quitado 1 Joder Que mal Solo me queda ella What? ¿Y mis demás? ¿Y mis demás tiros? Madre del amor hermoso Que mal Que mal Pero he notado He notado que no he tirado nada Noto que no he tirado nada Noto que no he tirado nada Uff Que mal Granada Uff Pánico Dispara al menos No No Ah Me ha marcado ahí Uff Me va a disparar ahora Marcado creo que me baja la defensa O algo Debe ser eso Madre de Dios Escudos Adiós Hasta nunca No Pero tío Por favor Está ardiendo Va a morir Está ardiendo Va a morir Muere Me queda el de allí Tiene un montón de vida aún Vaya cosa Arma seca 49 No 37 Joder Bueno Algo es algo Un poco desviado Pero la puedo controlar Encima he perdido el control Venga ya Pensaba que Pensaba que no Que no Es que me ha durado muy Es que me han dejado Tonto todo el rato Todo mi tiempo de control He estado tonto Me lo matarán Si lo matan Si me lo matan Reinicio Al menos este último turno Ya, ya Lo sé No podemos matarlo Si quiera Madre de Dios Creo que no quedará Nadie más Esto tiene que ser el final Ya no puede quedar Nadie más No me creo Que de más gente Ah, hasta nunca Siete ¿Qué dices? Podemos curar a Polnareff Amogamos Amogamos Que esta es la que se está quemando Y lo mismo se muere Bueno, la voy a mover ahora Pero no sé Podría haber recargado Haber disparado Pero bueno Nada, no le va a dar Muy poco Oh, no No me muere Ahora está esto Lo único Oh, tú para allá Está apagada Madre del amor hermoso Qué horrible Ala, se acabó Un muerto Bueno, Jesus Lo siento Ha estado bien Pero es que no puedo Estar saliéndome Todo el rato De la tal Si muere un soldado Pues bien Muere un soldado Y ya está Yo lo siento Pero si no sería muy injusto Si reiniciara cada vez Ha muerto Jesus Con eso tendremos que vivir Los importantes No, pero Jesus Yo que sé Era un francoteado El que tengo muchos Pobrecito Me cae todo bien Ahora le diré algo Puede ser que me estén enviando Whatsapps Diciéndome cosas De Tengo que ir Lo sé, lo sé, lo sé Sé que debo ir Oh, tengo un amigo en carta Ajena ¿Quién pollas es? Oh, un señor Otro señor Aquí hablan de películas Porque sé que Quien ha craseado Cada vez que Cago en la leche Ah, no más Creo que está subido De Que ha ascendido Sí, mírala Fuego rápido Disparo dos veces Seguidas a un enemigo Disparo sin apreciación Menos 15 puntería Esta vida no tiene tiempo De Enfriamiento ¿Dónde va a estar el ataque Cuerpo a cuerpo En cadena? Que el primer ataque No puede fallar Que baja cuerpo Con el modo segador Concede una acción adicional Pero La siguiente ataque Es cuerpo a cuerpo Tiene un daño reducido Es como Cha, 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 cha Pero no tiene mucho sentido No sé Que me voy a poner fuego rápido Que el segador está bien Pero no tiene como No tiene mucho sentido Porque tampoco vas a estar Muy cerca El Gremlin Buena cada miembro Pero te lo culo Lo reanima según necesite ¡Vuala! Gremlin Me permite una conseguida Escalar ética Y daño Y puede atribuir A todas las unidades cercanas ¡Uh! Las unidades robóticas Sufren más Daño Es que cura A todo el mundo A la vez Hace así Examina el caballero de avatar Ya sé que nos falta personal Pequeño bastardo Ya lo sé Lo sé Lo sé Me soy consciente Hemos reducido esto Al menos, ¿no? Tres Que puede ser, no Ese es el proyecto de avatar Aumento de ingresos Eso es buenísimo Pero primero hay que hacer No ¿Cuál era el contacto Que había que establecer? Vamos aquí Primero Aumento de ingresos Es bueno No sé cuánto Supongo que a lo mejor Veinte o así Pero yo qué sé No está mal Tengo bastantes recursos ahora Estoy bien Que se dice Oh, vale Vale Nuevo avatar Vale Ahora iremos ahí Vale, eche Madre de Dios Esto Estoy haciendo esto Ahora lo demás Vine de proximidad Fumo Armadura potenciada Vamos No me deja hacer El cadáver del avatar Creo Ah, mira, hay ki ahí Pues ahora vamos Pero antes Terminamos el directo ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Madre de Dios